Agocha.info Gobierno y Patronal En la ciudad Nos volvemos a movilizar las plantillas de intervención social para reclamar un convenio digno para el sector porque desde el 23 de octubre la patronal ya sabe que el gobierno de Navarra va a poner dinero encima de la mesa para financiar este convenio ahora mismo hay 3 millones de euros para este convenio para echarlo a andar en 2021 y sin embargo la patronal todavía no nos ha puesto encima de la mesa a estas alturas una propuesta digna una propuesta que sea para un convenio para todo el sector de eficacia general y con garantías para todas las plantillas para los mil trabajadores del sector Están atentos y atentas porque si la patronal no garantiza unos contenidos mínimos para la firma del convenio deberemos dar un salto cualitativo y demostrar que aquí hay unas plantillas dignas que se nos respeta o se nos respeta que no tienen opción que somos el futuro y no nos van a parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!